¿Qué es el arquitecto Fernando Cobos? Buenos días, soy el arquitecto Fernando Cobos, responsable del plan director y de las obras que el Ministerio de Cultura ha realizado en la fortaleza de Osma, un castillo cristiano desconocido en la frontera de Soria. Cuando hemos estudiado la disposición de las fortificaciones en el territorio, la estratigrafía de los distintos sistemas de fortificación, nos hemos dado cuenta que no siempre unos están encima de otros, sino que a veces se sitúan en cerros opuestos y corresponden a distintos periodos. Sin embargo, hay lugares, que hemos llamado los yacimientos Jalón, que suponen lugares en los que siempre se ha colocado la fortificación a lo largo de todos los periodos. A principios del siglo X, la frontera del Duero, entre el Reino de León y el Califato de Córdoba, es posiblemente el lugar militarmente más intenso de toda Europa. Las batallas y los enfrentamientos entre el rey Ramiro II de León y el Califa de Córdoba, Abderramán III, fueron famosos, y en esos enfrentamientos el castillo tuvo un protagonismo muy importante. Osma es la fortaleza que defiende Ramiro frente a Abderramán III. El Califato contestará reforzando su fortaleza de Gormaz, contestará años más tarde colocando atalayas que controlan y defienden el paso del territorio frente al propio castillo de Osma. Una de las cosas más interesantes del castillo es su ubicación, pero precisamente su ubicación inaccesible en una peña de muy difícil acceso le había convertido en un perfecto descontácido. Fue a partir de 2006 con el plan director cuando empezamos a releer el monumento, empezar a entender el verdadero valor y significado histórico que tenía la fortaleza. Fortaleza que había sido estudiada otras veces, pero que nunca había sido analizada desde un punto de vista completo. La estratigrafía arquitectónica del edificio documentó un castillo extraordinario que sin embargo guardaba algunas sorpresas. La principal y más interesante es que el castillo, lo que hoy conocíamos como castillo, se adosaba contra una estructura previa que había desaparecido. Había al menos dos torres anteriores a los restos que teníamos que ya no estaban. El primer recinto que pudimos documentar, que correspondía con las torres que habían desaparecido, es el que posiblemente construyó el conde de Castillo y que fue arrasado por el de Ramán III. Por tanto, lo que hoy conservábamos era el segundo recinto, es decir, la construcción de Ramiro II, la del castillo que resiste al de Ramán III a mediados del siglo X. Podemos leer en el monumento, y esto era de los grandes valores que tenía el castillo de Ramán, las distintas etapas constructivas, desde el castillo primitivo de Ramán II hasta los forros irrelevantes que se suceden, seguramente, creemos ahora, por Almanzor y por Fernando I. Una singularidad importante del castillo era la presencia de unas cámaras de tiros en la parte baja de los muros, donde aparecía una saetera con un canal de disparo especialmente diseñada para que los miles de arqueros musulmanes no pudieran invocar la defensa cristiana. Estas saeteras, tapadas en la baja de Azmería y que nosotros nos encontramos completamente ocultas, respondían a una tipología absolutamente extraña y original, y constituye uno de los elementos clave en el desarrollo y el entendimiento de una fortaleza que era, en su momento, el hito tecnológico de la defensa cristiana frente al islamio. Entre 2010 y 2011 realizamos unas primeras obras de consolidación que consistieron básicamente en recalzar las esquinas donde habían sido robadas la mayor parte de las piedras sillares y realizar una excavación de todo el cuerpo superior. Esta excavación, junto con las que realizamos después en la segunda fase, han permitido describir un proceso evolutivo extraordinariamente interesante en la fortaleza. Hay algunos restos nada significativos de la era del bronce, pero sin embargo, hemos documentado con precisión los emplazamientos donde se situaban las dos torres condales que fueron robadas. Las torres estaban hechas con piedras romanas de la ciudad vecina de Uxama, que fueron apiladas sin argamasa, de forma que facilitó que después pudieran ser robadas. Estas estructuras se pueden perfectamente identificar en el edificio actual. También hemos documentado con precisión todo el sistema de construcción de la época de Ramiro y la excavación permitió descubrir por el interior del castillo las bocas de las cámaras del tiro que habían sido tapadas en finales del siglo XIII, principios del siglo XIII, cuando evidentemente ya no eran útiles para enfrentarse a los inmensos ejércitos califales. La excavación con la recuperación de estos elementos nos...